Y aquí hay ocho veces que BTS fueron sus propios fanboys en el boceto de rodaje de Butter. BTS lanzó recientemente imágenes del detrás de cámaras de la filmación de su último video musical para su canción Butter. Aunque los fanáticos se han vuelto locos con la canción, BTS mostró que estaban tan emocionados de ver a los miembros filmar el video musical. Aquí hay ocho veces en las que los miembros de BTS fueron sus propios fanboys durante el sketch de rodaje de Butter. Uno, Jin estaba fascinado por los enormes hombros de J-Hope. Si alguna vez puedes llevar hombreras tan extremas, ese es J-Hope. Dos, parecía como si Bi y Jin se unieran a ARMY para sorprenderse con el cabello de Jungkook. No tiene fin en su belleza. Tres, Jimin se convirtió en el partidario número uno de J-Hope. No somos todos miembros del equipo de soporte de J-Hope. Cuatro, todo lo que necesita RM es quitarse la chaqueta para que los miembros se vuelvan locos. Son las pequeñas cosas las que vuelven loco a ARMY. Cinco, Suga también pareció tener el mismo efecto. Suga lo hacía con los gestos más pequeños que se veían geniales y sin esfuerzo. Seis, el bailarín principal de J-Hope no pudo ocultar su orgullo al ver a Bi hacer su corte de estilo libre. Parece un padre orgulloso que mira desde la banca. Siete, a pesar de su aprehensión, a Jimin le encanta ver bailar a sus miembros. Los miembros no tenían nada de qué preocuparse. Ocho, Jimin es definitivamente un psíquico. Todos estamos de acuerdo que Suga brilló durante todo el video. ¡Gracias por ver el video!